El ritmo que traigo es azúcar, 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 azúcar Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Le molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que ese gordo, que ese flujo, que también soy uno Juan Que se me hace que a la doña ya no le dan pal et pal Y dice así El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar va a mí Azúcar, azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Si te invito para el baile ella no puede faltar Dos domingos en la playa ella se quiere acomodar Si te quiero dar un beso no tenemos que apurar Porque si ella no descubre hay aleje que se va a armar Y dice así El ritmo que traigo es azúcar, azúcar va a mí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar va a mí Azuquita, azuquita, azuquita Y luego de su padre De toda la raza que le gustan sus pesitas Cuando el Imperio Pires ahí se usa la orden Saludos a los camarógrafos a mí que hacen todo lo posible Y dice paso, 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 paso El ritmo que traigo es azúcar, azúcar va a mí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar va a mí Azuquita, azúcar va a mí Azuquita, azúcar va a mí Oh, no más un padre que quedó bonita esa cumbia, claro que sí Grupo Infieles Ahí andamos a la orden Saludos fuera del Imperio Gracias por ver el video